Bien, estamos físicamente todos bien, todos ya descansados el día de hoy, hemos hecho la sesión de la tarde, ya pensando todos en el partido de mañana, sabemos que será un partido duro, es muy físico sobre todo, pero bueno, ya compré un poco. Sí, el inicio del partido es muy importante para nosotros, tenemos que tener una posibilidad sobre todo, porque yo os ya he dicho con un juego muy físico, es importante sacarles a ese ritmo y con nuestro dinamismo intentar contraatacarles. Ellos tienen cuatro o cinco jugadores clave, sobre todo el base, Seth Henry y Morgan, y bueno, a cada uno pues hemos preparado una defensa y siempre hemos clavado. Sí, bueno, la verdad es que es un aliciente incluso para nosotros, yo creo que nos va mejor que haya público, porque al fin y al cabo motiva más, entonces esperemos que vengan los mismos rusos que vinieron contra Nizhny, pero bueno, con ganas.